Amigos, decimos que esto ha sentado muy mal al Partido Socialista, este acuerdo y también a sus socios. Mire el pánico que dice, pánico en Moncloa, que Podemos reviente la legislatura por el pacto del Consejo General de Poder Judicial con el PP. Vamos a ver el vídeo de Belarra, vamos a verlo. El presidente ha afirmado que espera que este sea el primero de los muchos acuerdos que va a firmar con el Partido Popular y creo que queda en evidencia que lo que dijimos ayer por la tarde es completamente cierto. El Partido Socialista tiene nuevo socio de gobierno, acaba de inaugurar una nueva legislatura de gran coalición con el Partido Popular y creo que cada vez más gente se está dando cuenta de que este verano del año 2024 se parece cada vez más al verano del 2011 cuando el Partido Popular y el Partido Socialista reformaron la Constitución Española para constitucionalizar los recortes en los servicios públicos. En aquel momento Zapatero creó de facto una gran coalición con el Partido Popular para aplicar los recortes frente a la crisis económica y ahora lo que está haciendo el Partido Socialista es reproducir ese esquema frente a la guerra que se va a recrudecer y que viene de Europa. Está conformando una gran coalición con el Partido Popular para tomar las decisiones que son coherentes con la gran coalición que acaban de construir en Europa que se anunciaba casualmente ayer mismo donde hemos visto que dos señoras de la guerra, la señora Bonde... Bueno, aquí ya tenemos esta, la loca de los puertos que se enrolla, pero lógicamente, señor Vera, vemos que ha sentado muy mal a los socios de Sánchez, se han sentido traicionados, ellos esperaban que Sánchez asaltara el Poder Judicial, que hiciera la famosa reforma por las bravas con una ley de minoría parlamentaria para meter sus jueces, sus togados al estilo tezano y, claro, lo que no esperaban era el golpe de mano de la Unión Europea, que la Unión Europea diera un golpe encima de la mesa y dijera, firma ya y déjate de historias. Sí, yo creo que, fíjese usted, que había muchas dudas sobre qué es lo que iba a hacer la Unión Europea con relación a este asunto y a otros tantos, ¿no? Y al final hemos de reconocer que a muchos nos ha sorprendido en sentido positivo. ¿Por qué? Pues porque, efectivamente, el mismo criterio que estaban exigiendo, por ejemplo, a Orban en Hungría y a los polacos, al final es el que le han exigido al propio Sánchez y, efectivamente, es lo que ha hecho que Sánchez no hiciera lo que tenía previsto hacer, que era, pues, esta satrapía de decidir con una ley por mayoría simple que nombraba y nombraba el Congreso a todos los miembros del Consejo del Poder Judicial, que eso hubiera sido ya Venezuela, ¿no? Afortunadamente eso no ha sido así. Por eso digo, dentro de lo que cabe, este acuerdo es un buen acuerdo. ¿Por qué? Porque permite, yo creo que es la única vez en que hay una división tal con paridad en el Consejo del Poder Judicial que se puede hablar de una cierta independencia para tomar decisiones. ¿Que eso no es lo ideal? Pues ya sabemos que no es lo ideal. Claro, ¿esto qué ocurre? Que todos los aliados, sumar no, porque sumar sí que ha entrado, pero sí los Podemitas y Esquerra Republicana, sí el PNV y todo se han quedado fuera. Y esto, pues, se lo van a echar encima. Ahora, ¿tanto como para romper? Pues no lo sé. Yo creo que Podemos tampoco, si rompe ahora, tampoco tienen nada que hacer. Por tanto, de momento intentarán criticar, hacer declaraciones como hace constantemente la señora Belarra para chupar cámara, que se dice habitualmente, para tener momentos de visibilidad y ya veremos en el futuro, porque sí, en un momento determinado, cualquier partido, por pequeño que sea, de los que están en la coalición, pueden romper el gobierno. Y Podemos lo puede hacer, evidentemente. Exactamente.